Hola amigos, ¿cómo están? Soy Alfonso Weitzman y estoy muy contento de que hagan de este canal todo un éxito, de que me den me gusta, de que comenten, de que se suscriban y pues bueno, eso me motiva muchísimo a seguir trabajando para todos ustedes. Y este tutorial, en esta ocasión, es muy importante que nosotros nos conozcamos, sepamos las dimensiones de nuestro rostro. Vamos a hacer un tutorial específicamente, no sé si han oído por ahí, la lectura de rostro. Vamos a ver cómo es la manera correcta de hacerlo. Correcto es que tengamos nuestra carita completamente lavada, con nuestra carita completamente limpia, que tengamos este aparatito que se llama calibrador, que lo pueden conseguir ustedes perfectamente en una papelería, en una trapalería, es súper fácil conseguirlo. Y bueno, digamos que la belleza es totalmente relativa, pero lo importante es ser armoniosos, tener una armonía en el rostro. Y para esto, la base es saber y conocer las diferentes partes del rostro. Vamos a dividir nuestro rostro de dos maneras. Primero lo vamos a dividir de una manera horizontal y luego vamos a medir nuestro rostro de una manera vertical. La primera parte, cuando lo dividamos de manera horizontal, vamos a dividir nuestro rostro en tres partes. Ojo, la primer parte es del nacimiento del cabello hacia la parte más alta de tu ceja. Esta es la zona número uno y es la zona intelectual. Después, de la parte alta de la ceja hacia la punta de la nariz, es la parte número dos. Esta es la intelectual y esta es la parte afectiva. ¿Ok? La parte número tres es de la punta de la nariz a la punta del maxilar inferior y es la zona número tres y es la zona sensitiva. Para que tu rostro esté equilibrado horizontalmente, las tres partes deben de medir lo mismo. Por ejemplo, si la zona número uno midió seis centímetros, la zona número dos debe de medir seis y la zona número tres debe de medir seis. Si midiera cinco, bueno, la zona número dos y tres, la misma medida que la zona número uno. ¿Ok? Ahora vamos a dividir el rostro ahora de una manera vertical y todo va a nacer dependiendo del tamaño del largo de tu ojo. Y vamos a hacer una medida del lagrimal hacia el ángulo externo del ojo y este ojito nos mide tres centímetros. ¿Ok? Todos vamos a tener diferentes medidas, diferentes dimensiones. No quiero decir que todos los ojos deban de medir tres centímetros. Puede medir dos punto ocho, dos punto nueve, tres punto uno, tres punto dos, tres punto tres. Lo importante es cuánto te mide a ti. ¿Ok? Definitivamente lo mismo que mide un ojo debe de medir el otro ojo. ¿Ok? Si un ojo mide tres centímetros, el otro ojo tiene que medir los mismos tres centímetros. Esta misma medida tiene que ser la separación entre tus ojos. Si mide tres centímetros tu ojo, debe de haber tres centímetros de separación entre ojo y ojo. Si no te mide tres centímetros y el espacio es menor, quiere decir que tienes ojo junto. Si sobra, quiere decir que tienes ojos separados. El ancho de la nariz tiene que ser lo mismo que mide tu ojo. Si no cupiera, quiere decir que tienes nariz ancha. Y si sobra, tienes nariz angosta. ¿Ok? Otra medida importante para la lectura de rostro es la separación de las cejas. Lo mismo que mide tu ojo, es la separación entre ojo y ojo, y es la separación que tiene que haber entre las cejas. Y la misma medida del ojo es la mitad de tus labios. O sea, dos ojos juntos es el largo de tus labios. Y bueno, ¿para qué es esto? ¿Para qué necesito conocer mi carita? ¿Para qué necesito saber si estoy proporcionado o no proporcionado? ¿Ok? Acuérdate que los correctores oscuros profundizan y los correctores claros dan volumen. ¿Sí? En tutoriales anteriores hemos visto cómo corregir este tipo de situaciones. Si el ojo es junto, si el ojo es separado, si la nariz es ancha, etc. Entonces, te invito a que te miras, a que veas qué tan proporcionado eres, a que te autoconozcas y a raíz de esto tú sacarás tus conclusiones y utilizarás los tutoriales anteriores, tanto de correctores claros y de correctores oscuros, para lograr una armonía perfecta en tu rostro. Te mando un beso y nos vemos en el siguiente tutorial.